Bienvenidos amigos a este unboxing de The Last of Us Part 2 Collector Edition por Xenomenoide. Y bien, vamos a descubrir y acompáñenos amigos para ver qué tiene esta edición de especial en esta cajota cubo gigante que será abierto con el unboxador oficial de Xenomenoide. Una caja considerablemente grande. Uff, podemos percibir aquí el olor a petróleo. Ese olor con todas las piezas que podremos ver. Para descubrir que la caja adentro tenía otra caja que no nos deja ver qué hay dentro. ¡Dámela! ¡Dámelo caja! Una caja muy rígida de un material durísimo con el mismo material con el que están hechos los sueños. Gracias PlayStation Naughty Dog por este regalo que nos hicieron llegar a las oficinas de Xenomenoide. Y, oh Dios, es una caja que además tiene otra caja. ¡Maldiciones! Y, oh, no puedo. Ok, bueno, vamos a darle una vuelta solamente para ver si podemos atacarla. No, no se deja. No, así no. Yo creo que vamos a tener que desmantelarla por capas. Y, bueno, aquí tenemos la primera que tiene el árbol, el árbole, el libro de arte, que obviamente hicieron gracias a nuestros hermanos árboles, y el steelbook con el juego. Plástico oficial de PlayStation. Lo volvemos a levantar por si no queda claro y lo quitamos porque estorba un montón. Bueno, adiós plástico. Y vemos el otro plástico que está cubriendo los pines de esta charola segunda. Seis hermosos pines con emblemas y logos del juego y otros artículos que checaremos más adelante. Un poquito más de plástico importado. Y, fum, ya vimos cómo se saca la última caja. Eso, amigos, lo logramos. Ninguna matrushka de cajas vence al equipo especial de Xenomenoide. Y, bueno, aquí vemos otra vez el ojo gigante. Un poquito de la maleza que vemos en el juego. Vamos a girarlo un poco solamente para extraer la pieza estrella de esta edición, que es la figura de Ellie. Y, echando el relax, tocando su hermosa guitarra. Tocándonos unas viejas canciones de los Bukis. Románticas, hermosas. Y, bueno, le extraemos todo el plástico sobrante. Vamos a ver que tiene mucho detalle. Aquí podemos ver algo de su arma de filo, arma contundente. El detalle en las flechas, la guitarra, miren sus cuerditas, la veta en la madera, el logo en la base. Que, pues, está bastante pesada, la verdad. Y, bueno, regresaremos con ella en un rato. Aquí vemos los pines con el logo del juego, de Naughty Dog, de los lobos, la navaja de Ellie. Y, algo de, de, este, las luciérnagas nos parece. La verdad es que todavía desconocemos. Porque somos nuevos en la franquicia todavía. Aquí unas estampitas, este, tatuajes. La verdad es que no sabemos qué son. Parece que son stickers. Stickers que brillan como tus ojos al mediodía. Vamos a abrirlos. A ver, vamos a ver. Este es para, para Seal. Este es para su primo. Esta se para a su mamá. Tal vez esta la pega en su computadora. Y esta se la va a pegar en las nalas. Digo, aquí la pulserita. Que viene directamente desde Coyoacán. Hecha con trocitos de obsidiana. Para ahuyentar el mal de ojo. Llévele, llévele. Ahí ya se ve todo montado en la charola. Y procedemos con... La charola de arriba. Y bien, la parte superior de este paquete de charolas trae el libro de arte y el steelbook. Como lo vimos hace rato. Ambas con la carita, con la carita angelical de Eli. Y tal vez en la primera cantándonos una canción de metal. Y bueno, aquí tenemos una carta de Playstation en español. Diciéndonos, gracias por tu dinero. Y gracias por jugar. Y haremos cosas chidas con él. Aquí la misma nota, pero ahora completamente en inglés y con una postalita. Para que te animes a aprender un segundo idioma. Perfecto. Aquí abrimos el libro de arte. Publicado por... Bueno, no publicado. Editado por Dark Horse. Es una... Yo creo que va a ser... Esta es una pequeña muestra de lo que sería el libro de arte ya oficial y completo del juego. Que seguramente estaremos viendo ya en estos meses rolando por las tiendas digitales del mundo. Y bueno, aquí nuestro amable benefactor está tratando de no ver las páginas de este libro. Porque pues ya uno no sabe en dónde te puedes encontrar un spoiler importante. Pero bueno, vemos personajes. A Eli. Un poquito de los compañeros y viejos amigos de la saga. Concept Art. Unas, este... Unas tomas blanco y negro. Aquí echando la fiesta. Una reunión con amigos. Una reunión amistosa con amigos, ¿verdad? Qué bonito. Y sí, en efecto, aquí están los tres logos. Dark Horse, Playstation y Naughty Dog. Ahora el Steelbook. Que tiene la carita hermosa de Abby y de la angelical Eli. Las dos mejores amigas en todo el mundo, ¿verdad? Que sí, qué bonito. Vamos a pasar a abrirlo también con el unboxador oficial de Xenomenoide. Le quitamos el celofán, lo mandamos a la reata y... Pues al abrirlo nos damos cuenta de que sí, en efecto, es de metal. Nos gustaría tener un imán de estos recuerditos de Acapulco para comprobarlo. Pero pues se hace lo que se puede. Aquí tenemos el disco de instalación, el disco para jugar y un código para sacar unas chanclitas para Eli, para la primavera. Y aquí podemos ver un poquito de la mesa de trabajo desea. La hace crean. Aquí está el juego otra vez. Para que lo vean más de cerquita con el logo del mismo. ¡Uy, una vueltecita Eli! ¡Qué pasa la quinceañera! Eso es. Vemos aquí un acercamiento perfecto. La guitarra, las cuerditas. La ropa. Vean aquí el detalle en el pantalón. En las piedras que están rodeándola y en las que está sentada. La maleza, las como varillas que están ahí. Es una escultura bastante cuidada. Tal vez solamente podríamos haber pedido un trabajo más importante en la pintura. Pero la escultura es bastante aceptable, bastante buena. Nos gustó mucho. Y bueno, aquí unos acercamientos coquetos más. Gracias, Eli. Su teléfono del futuro de Mega Nueva Generación. Aquí vemos la carita de Eli como que la tienen como Jesucristo. Vean el brillo de la sangre, el detalle de las flechas, como habíamos comentado antes. Sus zapatitos más chavitos. Y pues su tamaño es considerablemente alta. La pieza en general, Eli. Y bueno, también en el juego. Serían como unos tres y medio iPhones. Y bueno, aquí está la edición especial de coleccionistas de The Last of Us Part II. Nosotros somos fenomenoide. Y gracias por acompañarnos en este descajamiento hermoso. Y bye. Chau. 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 Gracias.